¡Aprendo en casa! 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 ¡Gamarra! ¡Aprendo en casa! 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 asciende el monto obtenido durante los 30 días registrados. Con estas preguntas en mente, ¿qué piensas, profesora? ¿Las matemáticas podrán ayudarnos a saber cuánto dinero obtuvo mi tía Faustina a fin de mes? Muy bien. Después de recibir nuestro caso, ya conocemos el primer paso que tenemos que dar. Volvamos a leer la situación presentada e identifiquemos los datos que nos ayuden a comprender la situación y dar respuesta a nuestros retos del día. Es súper importante que no dejes de tomar apuntes de estos datos. Sí. En nuestra primera pregunta nos piden el dinero producido por la venta en el día 8. Será necesario llegar a ese valor. 8 no es un número muy grande. Tal vez solo haya que sumar. Probemos juntos y anotemos los ingresos que has comentado. Ahí va la información. El primer día vendió 44 soles. El segundo vendió 50 soles. El tercero vendió 56 soles. El cuarto vendió 62 soles. ¿Notamos algo en particular? Me parece que a los términos siempre se les suma el mismo número para continuar la sucesión. ¡Qué observadora! Efectivamente, día a día, los soles obtenidos en ventas aumentan de 6 en 6. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes lo recuerdan también? ¿Cómo llamamos a este número que se aumenta continuamente a la progresión aritmética? ¡Exacto! Hemos encontrado la razón o diferencia de esta progresión aritmética. No olvidemos verificar que en la sucesión cada término se obtiene sumando un número constante, razón aritmética, al término anterior. Si no, no sería una progresión aritmética y tampoco podríamos aplicar las fórmulas que estamos aprendiendo. Ahora que ya tenemos claro estos primeros datos, ¿no hay una tabla que llenar? Efectivamente, como hemos aprendido en las sesiones anteriores, el primer paso es organizar la información en un diagrama tabular para relacionar los términos. ¿Qué datos ubicaremos en la primera fila? La primera fila nos mostrará el orden de los días en los cuales se realizaron las ventas. Y en la segunda, ¿qué agregamos, profesora? Una vez que ordenemos todos los días en la primera fila, es hora de colocar debajo de cada una la cantidad de soles que Faustina ha vendido cada día. ¿Nos das una mano con eso, Yanira? ¿Qué tal si completamos la información hasta el día 8? Si al cuarto día vendió 62 soles, eso quiere decir que hay que seguirle sumando 6 a cada término hasta llegar al día 8. El día 5 vendió 68 soles. Actualmente, solo falta sumar 6 soles más para llegar al día 8. Encontramos que la venta ese día fue de... ¿cuántos soles? ¡86 soles! Ahora, no nos olvidemos que no siempre tendremos números pequeños como el 8 para trabajar. Tú ya sabes qué hacer si te piden hallar el término 18 o 35. Claro, aplicamos la fórmula del término de ese término cualquiera. Ese término cualquiera es el término enésimo. Y sí, estás en lo correcto. La fórmula del término enésimo nos va a permitir hallar cualquier número de nuestra progresión aritmética. ¿Podemos verificar cuánto dinero se hizo el día 8 aplicando nuestra fórmula? ¡Vamos con todo! Vamos a recordarla unos segundos. Miren muy bien, chicas y chicos. Es hora de volver a aplicarla. Entonces, para calcular el término 8 en esta progresión, ¿qué datos tenemos, Yanira? Sabemos que nuestro término enésimo es 8, así que todas las n se reemplazarán con este número. Bien. También conocemos el valor de la razón aritmética r, que sería 6. Muy bien. ¿Qué datos nos puede estar faltando? ¡Ah, claro! Necesitamos reemplazar el A1. Y felizmente también lo conocemos, porque el primer día se vendieron 44 soles en la tienda de la tía Faustina. Con esos datos, ¿ya podemos reemplazar valores en la fórmula? Por supuesto. La fórmula quedaría así. A8 es igual a 44 más, abro paréntesis, 8 menos 1, cierro paréntesis, por 6. ¿Quieres acompañar a las chicas y chicos a resolver esta primera ecuación? Ahí vamos. Lo primero en resolverse son los paréntesis, así que si restamos 8 menos 1, obtenemos 7. El siguiente paso es multiplicar. Si hacemos eso con 7 y 6, ¿qué números tenemos? Muy bien, 42. Y así estamos a una suma de saber cuánto dinero se hizo en la tienda de ropa el día 8. ¿Cuánto es 44 más 42? ¿Resultó ser el mismo número? 86, sí. Increíble, ¿no? Queda claro entonces que la fórmula es otro camino para obtener el término inésimo de cualquier progresión aritmética. Sencillo, ¿verdad? Recontra sencillo. Y espero que también nos pueda ayudar a resolver la siguiente pregunta de nuestro reto. ¿Cuánto fue el ingreso total de ventas en los 8 primeros días? ¿El ingreso total? ¿Se te ocurre alguna idea, tal vez? Lo que estoy pensando es que, tal vez, la fórmula anterior no sea muy útil para calcular esto. Podríamos, quizás, empezar a sumar, ¿no? A ver, si sumas 44 más 50, son muchos términos hasta llegar a 8. Exacto. Sería muy trabajoso si quisieras sumar los valores uno por uno. Por eso, hoy quiero compartir contigo y con todas las personas en casa un truco excepcional. Estoy lista para oír eso. Genial. Les pediré a todas y todos que observen los primeros 8 términos de nuestra sucesión. Lo primero que quiero pedirles es que sumen los extremos. Empecemos con el primer término y el último término. 44 y 86 suman 130. Muy bien, Yanira. ¿Qué ocurre si sumas el segundo y el penúltimo término? 50 y 80 también suman 130. ¡Exacto! Y si haces algo similar con los cuatro números que quedan, encontrarás que en nuestra sucesión hay cuatro parejas que entre ellas suman 130. ¿Me equivoco? No, yo también puedo verlo. Amigos y amigos, qué increíble, ¿no? Entonces, si tienes cuatro parejas que equivalen a lo mismo, solo sería cuestión de multiplicar 130 por el número de parejas para obtener el ingreso total de estos ocho días. 130 multiplicado por 4. ¿Ustedes ya lo tienen? Es una multiplicación sencilla. Muy bien, en los ocho primeros días, la tía Faustina ha ganado 520 soles. ¿Qué te pareció cómo llegamos? Me has dejado sorprendida. Profesora, ¡qué trucazo! Y para seguir sorprendiéndoles, voy a decirles ahora que lo que hemos hecho es ver cómo nacerá la fórmula para la suma de términos en una progresión aritmética. Y esa fórmula ya la conoces. ¿Ah, sí? Mira bien esto. Nos damos cuenta que siempre sumamos en pareja el primero con el último, el segundo con el séptimo término, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto término. Así se han formado los cuatro grupos de 130. ¿Lo notas? Sí, claro. El número de grupos se calculará dividiendo la cantidad de términos entre dos. En nuestro caso, ocho entre dos es cuatro. La fórmula que nos ayuda a encontrar la suma total de los términos en una progresión aritmética es la siguiente, para que todas y todos podamos recordarla. S sub n igual al producto de a sub uno más a sub n con el número de términos n, todo sobre dos. Esta suma de n términos de una progresión aritmética es igual a la suma del primer y último término, todo esto multiplicado por el número de términos dividido entre dos. Ahora que viste de dónde salió esta fórmula, ¿crees que te será más sencillo aplicarla cuando corresponda? Yo creo que sí. Entonces, es hora de continuar con la siguiente pregunta. Claro que sí, profesora. Pero antes, vamos a darle un momento a las chicas y los chicos para que repasen bien las fórmulas que hemos estado usando estos últimos días. Lo que viene después de esta pausa, ya lo conocen bien, porque debemos hallar la respuesta a todos nuestros retos de hoy. Otra cosa de la que hallaremos respuesta y vacuna pronto será del coronavirus. Pero hasta que eso ocurra, no dejes de tomar medidas preventivas junto a toda tu familia para evitar, en la medida de lo posible, la expansión de esta pandemia que sigue transformando el mundo y a nuestro país. Regresamos en un momento. No se vayan lejos. No se vayan lejos. ¿Qué les parece? La tía Faustina también diseña y este es de su última colección. Apuesto que también les gustaría uno así. Pero no hemos regresado solo para enseñarles este polito genial. Debemos resolver todos los retos que nos tocan hoy. Espero que la profesora no se haya ido. ¿Profesora? Nunca lo he hecho hasta ahora. Perdona, profesora. ¿Todos listos y listas para seguir entonces? Así es. Acabábamos de responder la segunda pregunta. ¿Cuánto fue el ingreso total de ventas en los ocho primeros días? Calculamos cómo llegar a la fórmula antes de nuestra pausa. Pero aún no hemos aplicado esa fórmula. Así que, antes que nada, se las recordamos para obtener la suma de n primeros términos en cualquier progresión aritmética. Es hora de reemplazar los términos. ¿Te encargas, Yanira? Ahí vamos. Ya tenemos nuestros elementos a1, an y nuestro número enésimo, que sería el 8. Reemplazamos la fórmula y obtendremos esto. Empezamos con los paréntesis y sumamos 44 con 86. Esto da 130. Muy bien. Ahora, ¿qué obtendremos si dividimos entre 2 el número que queda fuera del paréntesis? Ese 8, nuestro número enésimo, dividido entre 2, se convierte en 4. Así. Ya casi estamos. Para llegar a la respuesta, necesitamos multiplicar 130 por 4. Se parece mucho a una operación que realizamos antes de la pausa. ¿La respuesta será la misma? ¿Por qué no lo verificas? No lo puedo creer. ¿Cuál fue su respuesta en casa? ¡Exacto! Hemos obtenido lo mismo que hace un rato. La suma de los primeros 8 términos es 520. Ya que hemos logrado esto, tal vez todas y todos se sientan listos para complicar un poco esto. Es hora de la siguiente pregunta. Profesora, ¿a cuánto asciende el monto total de ventas durante los 30 días? Suena complicado. No lo es, Yanira. Usaremos la misma fórmula. Lo primero que haremos es reemplazar los términos que ya conocemos. A ver, sabemos que a sub 1 es 44 y que nuestra n equivale a 30. Conocemos que la razón es 6, pero aquí no la podemos aplicar porque hay un término que desconocemos. ¿Cuál? El término a sub 30. No sabemos cuánto se obtuvo solo el último día de ventas. Bueno, no nos desesperemos. Podemos hallar ese término con la primera fórmula. ¿La del término enésimo? Veámoslo conmigo. Con los datos que tenemos, nuestra fórmula para calcular a sub 30 se vería así. A sub 30 igual 44 más el producto de 30 menos 1 con 6. ¿Nos puede decir cuál es el valor del término a sub 30? Tomemos lápiz y papel y resolvamos juntos. Ya sabemos que primero nos deshacemos de los paréntesis. 30 menos 1 es igual a 29. ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto, la multiplicación. ¿Quién puede calcular primero cuánto es 29 por 6? ¿La tienen? 174. Ahora sumamos 44 más 174. Estamos solo a una suma de saber cuánto vale el término 30 de nuestra progresión aritmética de hoy. ¿Ya tienen la respuesta? Efectivamente. El día 30, la tía Faustina hizo 218 soles en la tienda de ropa. ¿Ves qué fácil? Ya tienes el dato que te faltaba para aplicar la fórmula de la suma de términos. ¿Crees que puedas terminarla con las chicas y chicos? Ahora que ya conocemos el término a sub 30, ya tenemos todo lo necesario para conocer la suma de todo. Reemplacemos. Perfecto. Ahora continuamos con los paréntesis. La suma será... El siguiente paso, como recordarán, es dividir ese 30, nuestro número enésimo, entre 2. La multiplicación quedaría así. Bueno, todas y todos en casa ya deberían estar a punto de obtener la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto sería la suma total de las ventas a lo largo de estos 30 días? Muy bien. En estos 30 días, la tía Faustina ha hecho 3.930 soles en su tienda de ropa. Nada mal, ¿verdad? Ha sido bastante sencillo llegar hasta aquí, ¿no te parece? Me he sorprendido. Es la prueba de que la práctica solo te hace más fuerte. Hola, tía Faustina. No, de nada, no te preocupes. En realidad no fue nada difícil. Ah, claro. No, entiendo. No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Profesora, chicas y chicos, no saben lo que ha pasado. Tenemos un nuevo reto por solucionar. ¿Cuál es la situación? Para mantener la tienda, se realizan diversos gastos de producción. Los servicios de luz, agua, entre otros. El primer día gastó 60 soles. El segundo gastó 63 soles. El tercer día gastó 66. El cuarto 69. Y así sucesivamente durante los 30 días del mes. ¡Clarísimo! ¿Cuáles son nuestras preguntas? A la tía Faustina le gustaría saber, uno, ¿cuánto fue el dinero total que gastó en los 30 días? Y dos, ¿cuál fue la ganancia neta de todo el mes? ¿Por qué no pruebas con empezar utilizando la tabla? ¿Para ordenar la información? Si nos piden el gasto total de los 30 días, ordenemos en la tabla cuánto se gasta cada día. En nuestra tabla, observamos que el día uno, la tía Faustina gasta 60 soles. El día dos gasta 63. El día tres son 66 soles. El día cuatro 69 y así sucesivamente. ¿Ya te diste cuenta? ¡Exacto! Hay una razón constante. ¿Cuál es? ¡Perfecto! La razón aritmética es tres. Ahora que sabemos que se trata de una progresión aritmética, usemos nuestras fórmulas. ¿Sabes cuánto quería usar ahora? Ellos y ellas lo saben. Pero lo que tú no recuerdas es que esa fórmula contiene un dato que aún no conoces. S sub n igual al producto de a sub 1 más a sub n con n. Todo sobre 2. Antes de resolver esta ecuación, necesitas saber cuánto fue el gasto solo del último día de ventas. Muy bien. Cambio de planes. Este reto empieza a resolverse con la fórmula del número enésimo. ¿La recuerdas? Calma. Puedes copiarla de nuevo. Ya tenemos todo lo necesario para reemplazar la fórmula. Así que ahí vamos. A sub 1 equivale a 60, que es el gasto del primer día. Sabemos que la r de razón es 3 y finalmente que nuestro término n es 30. ¡Manos a la obra! Ya saben que empezamos con los paréntesis. 30 menos 1, 29. Nos toca multiplicar ahora. ¿Quién nos puede decir cuánto es 29 por 3? ¡Genial! 87. Ahora sumemos 60 más 87. Finalmente, si sumamos estos dos números, habremos llegado a la solución. ¡Qué rápido han respondido todo hoy! Fue de 147 soles. ¡Genial, chicas y chicos! Ahora pueden completar la fórmula para obtener la suma total de gastos. Ya conocemos nuestros datos. A sub 1 es 60. A sub 30 es 147. Y nuestro número de término es 30. ¿Qué obtenemos? Que la suma total de gastos es igual a la suma de 60 más 147 dividido entre 2 y multiplicado por 30. ¿Listas y listos para operar? Si nos deshacemos de los paréntesis, tendremos que sumar 60 y 147. Obtendremos... 207. Ahora, dividamos ese número afuera por la mitad para quitar ese 2. ¿Qué nos queda si dividimos 30 entre 2? 15. Bueno, chicas y chicos, hora de la multiplicación final. ¡Vamos! ¿Quién nos dice cuánto es 207 por 15? Ahora sí, hemos llegado a nuestra solución. A lo largo del mes, la tía Faustina ha invertido 3.105 soles en los gastos de la tienda. Eso también suena a mucho dinero. Tal vez la ganancia neta no es tanta. Recuerda que esa es la última pregunta que nos queda resolver. Y para calcularla, solo faltaría hallar la diferencia entre el dinero recaudado en el mes con el total de los gastos realizados. Vamos a ver. Hace un rato descubrimos que la venta total había sido de 3.930 soles. Sin embargo, si le sustraemos a este número los 3.105 soles de inversión en gastos, ¿cuánto dinero se ha ganado realmente? ¿En verdad? La ganancia neta de la tía Faustina es de 825 soles. Parecía que había obtenido más. Para que veas, se requiere de mucho esfuerzo y perseverancia para mantener un negocio como este. Al menos hemos comprobado que la matemática sigue siendo útil para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Imagina que tengas que sumar los elementos de una progresión aritmética que tenga 2.000 términos. La suma en la tabla sería, uff, muy tediosa. Pero si ya conoces el valor del primer y último término, solo deberás reemplazarlo con la fórmula que ya conocemos. S sub n igual a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Sumas el a sub 1, que es el primer término, con el a sub n, que es el último término. Lo divides entre 2 y lo multiplicas por el número de términos. Muy bien, ahora recordamos la pregunta que quedó pendiente al inicio de esta sesión. ¿La matemática podrá ayudar a la tía Faustina a saber cuánto ganó en total a fin de mes? ¿Qué dicen chicas y chicos? Por supuesto que sí. Recuérdanos un poco lo que hemos aprendido hoy, profesora. Hoy hemos podido resolver situaciones cotidianas que involucran progresiones aritméticas, así como obtener el valor del término enésimo y también la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Se dieron cuenta lo sencillo que ha sido? Además, son herramientas útiles para obtener información y tomar decisiones. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, profesora. Hemos repasado y aprendido un montón. Gracias a ustedes por estar siempre tan atentos y atentas. ¡Nos vemos pronto! ¡Genial! Ahora te toca a ti. Te invito a realizar el siguiente reto. ¡Apunta! Faustina ya sabe cuánto ha vendido y ha ganado en el mes. Ahora ella quiere saber cómo le irá en el siguiente mes de 31 días. Así, el primer término de sus ventas es 224 soles y el primer término de sus costos es 150 soles. Considerando que sus ventas incrementan 6 soles y sus costos 3 soles cada día, ¿podemos ayudarle y decirle cuánto ganará a fin de dicho mes? ¡Vamos! Yo sé que van a poder con esto. Es importante que no olvides registrar tus datos en tu cuaderno o en hojas de reciclaje. Asimismo, te invito a guardarlas en un folder que, como ya sabes, será el portafolio donde irás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Y no olvides cumplir con las recomendaciones de higiene para combatir el COVID-19. No dejes de lavarte las manos con abundante jabón. Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Explícale a tu familia cuándo estamos frente a una progresión aritmética y lo útil que es en nuestra vida diaria. Nos vemos pronto en una nueva clase. ¡Adiós!